La moción lo que básicamente viene a decir es que la burocracia y que se amplíen los plazos se simplifique para que estas familias que son cuidadores, que no son más que simplemente sus familiares sin ser profesionales en la materia, puedan tener un respiro en un mes al año que lo que dice el Partido Popular también es que se pudiera ampliar a dos meses. Pero algo muy importante es que estos familiares, el respiro familiar, se les da en residencias muy lejanas de sus domicilios, por lo cual se les crea una sensación de culpabilidad, una sensación de ser egoísta, de que abandona a sus seres que son dependientes y por eso queremos que se adecúen las residencias a las necesidades de estas personas cuidadoras no profesionales, lo más cerca de sus domicilios, también que la burocracia sea mucho menos agresiva en el sentido de pedir papel y papeles cuando ya la Administración lo tiene por ser demandante de otros programas y también el que se pueda ampliar a dos meses.